¡Suscríbete! Lo estoy presumiendo como Will Smith Presume a su esposa Yo presumo a mi compañera de trabajo Mirale ella Jean Pierre De pies a cabeza Mira, toda una reina acá Cheril Hermana mía, coméntame ¿Dónde estamos hoy? Espera, te voy a quitar el micrófono ya Porque Oye, estoy emocionada Yo también Yo a esta chica La que va a cantar Que ya no es ni tan chica Es ya una señora Sin embargo, ella nunca Ha dejado de soñar Y sus sueños se han hecho realidad Y hoy la podemos sender Después de muchísimos años de trayectoria En la ciudad de Tarapoto Ella es La gran Susan Ochoa Y acá estamos En Centro de Convenciones Deluxe Para disfrutar Este grandísimo concierto La previa La están haciendo los chicos de Walter y su clan Y de verdad Nosotros estamos contentos De tener tan buen talento Para representarnos Es por eso Que nosotros no queremos dejar De mostrarles a ustedes Lo que es Este gran concierto Es por eso Que si ustedes no han podido estar El día de hoy Con nosotros Acá en el concierto Se los vamos a llevar a casa Por medio de estas imágenes Carlitos Disculpame que te quita el micro nuevamente Pero yo me he quedado con la pica De verte en el escenario cantar No, no Y decía Charlie tiene que estar sí o sí En el escenario Porque Eres dueña de una voz Impresionante Ya te he escuchado No te hagas la loquita No sé si nos puedes dar ahí De repente Nos puedes regalar tu vocecita En este momento Carlitos Nos está sonando ahí Un cantante representativo También de la ciudad El gran Razer Cachay Y bueno Cantar ahorita con esa pista No me voy a No me voy a Saber la canción Pero Te prometo Que en alguna oportunidad Yo te voy a cantar Al oído Carlitos No No, no, no Y les vamos a cantar a todos Hay artistas invitados Esta noche Y hay que disfrutarlos Ya en algún momento Yo también podré cantar En alguno de esos escenarios Son grandes Y de verdad Felicitar a los organizadores Por esa bonita experiencia De traer una gran artista Como es La gran Susan Ochoa Después de haber conquistado La Quinta Vergara ¿No? Y trayendo Dos gaviotas de plata Representando al Perú Dios mío O sea Hoy Esta noche Vamos a estar Ante la presencia De una artista Consagrada No solamente a nivel nacional Sino también internacional Que es lo más importante Así es Así que vamos a disfrutar De ese gran espectáculo Carlitos No nos perdamos Ni un segundo De lo que significa El gran concierto De la Susan Ochoa Aquí en Centro de Convenciones Deluxe Y por supuesto En la ciudad de Tarapoto Vamos con esas imágenes Chicos se dividen con quien nos encontramos En este preciso momento Nada más ni nada menos Que con el profesor Walter Dueño y representante de Walter Y su plan Una de las bandas invitadas Para poder ser Para poder abrir la noche De esta Que se va a presentar Susan Ochoa Profesor Walter Coméntanos ¿Qué se sintió ser Una de las principales bandas En estar en escenario? Bueno Ante todo Muy buenas noches Gracias por la deferencia Claro Hoy día me tocó dirigir La orquesta Porque Es una Galo muy especial Y aparte El tipo de música Que se está ejecutando Necesita de una dirección Obviamente Un pequeño consejo Que quieres dar a la población No solamente Tarapoto Sino también Por no decirle Todo el Perú Como un músico reconocido Que es usted ¿Qué puede decir De la población? Bueno Para empezar Primero Felicitar a la población Que ha venido A espectar Este Va a la rebondancia Este espectáculo De calidad Este Porque Viene un artista Muy grande Ya se está consagrando Podemos decir ¿No? Y Bueno Consejo De siempre apoyar Al artista Peruano Al artista local Porque En nuestra misma Ciudad Tenemos muy grandes Artistas Valores Talentos ¿No? Como puedes ver Muchachos No solamente De esta orquesta Sino también De muchas orquestas Y agrupaciones De Tarapoto La representante De Tarapoto Pues Waltri Su plan La agrupación Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y ¡Gracias! 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 ¡Temas cortavenas y temas del corazón! Cintita, ¿aqui para la cámara de que novedades y la gozadera puedes cantar un pedacito de esta música? Te entrené jamas de mi! ¡Es dedicatoria! Al corazón mado. ¡Cintita! Le estas pasando muy bien, recomendable. Bueno, es una artista de talla internacional. Así es, y muy contenta porque Tarapoto se merece un tipo de talento, así que mejor que la gente que apueste y venga a ver este gran show Si lo dice Cintia Sánchez, es más que recomendado que sigan trayendo muchas más personas de talla como Susan Ochoa Así es, y de verdad que bonita noche estamos pasando y los que estamos enamorados, los que no estamos enamorados, igual disfrutamos Yo ahorita estoy solterito, Cintia, no sé ¿Por qué más mientes siempre? ¡Oh! ¡Y aquí está grande! Carlitos, te juro que yo vuelvo con el corazón más roto que antes, emocionada a mil, de verdad ha valido la pena estar aquí Carlitos Y de verdad para quienes se perdieron este concierto, la nota es para ustedes, no se las vamos a dedicar a todos ustedes Y espero que este gran artista pueda regresar nuevamente, no sé que ella está en planes de internacionalizarse Pero esperemos pues que su gira siempre sea por esta ciudad también y nosotros seguir disfrutando Carlitos No me vas a negar, aquí entre nosotros tenemos confianza y toda la gente que está aquí asistida esta noche Que ya vas a regresar con las ganas de volver a enamorarte nuevamente Espero que sí, ¿no? Enamorada estoy de la vida y de las cosas A pesar de todo, a pesar de todo estoy siempre enamorada Y con esas canciones uno siempre o termina odiando más a los hombres o queriéndolos más Por favor, Charil, no, pero en serio, fue una noche inolvidable Susan Ochoa, una artista ya muy internacional, ¿no? Porque nos estaban comentando por ahí que se va Chile, se va México Wow, ¿quién no va a querer? Y próximamente también Charil no se queda atrás con esa voz Charil, ¿qué quieres? Y tenemos la dicha de tenerla acá ahora, ¿no? Y bueno, quién sabe, si en algún momento se me da la oportunidad Definitivamente por ahí vamos a estar Hermana mía, yo te doy la veña y sé que lo vas a hacer Lo vas a hacer muy bien Gracias Carlitos Y lo vamos a seguir haciendo bien ¿En qué novedades y en la gozadera? Porque esa nota es para ustedes Así que no se pierdan la gozadera de lunes a viernes de 2 de la tarde a 3, ¿verdad? Así es, y por supuesto que novedades también No se pierda porque ahí tenemos todas estas notas exclusivas para ustedes Así que fue Cheri López y Carlos López para las cámaras de RBW Televisión Hasta la próxima